Flor Peña se postuló para el jurado del Bailando la respuesta de Marcelo Tinelli. Helada noticias. La actriz sorprendió al manifestar en Twitter su voluntad de integrar el certamen, y el conductor respondió. La salida de Pampita del jurado del Bailando deja una silla vacía que muchos pretenden ocupar. Flor Peña lo manifestó abiertamente en Twitter, con la carga de humor que la caracteriza. Señor Tinelli quería ofrecerle mis servicios para ser jurado del Bailando 2018 ya que estoy buscando un trabajo donde preferentemente se me vea de la cintura para arriba. Rodillas, abdomen y tren inferior se encuentran severamente deteriorados. Aguardo respuesta. At. Señora Peña, aseguró. La respuesta de Tinelli no estuvo exenta del mismo código. Nos interesan mucho sus servicios. Quédese tranquila, que en el caso de hacer esto efectivo, usted permanecerá siempre sentada detrás del escritorio, aseguró, agregando que tenía que reunirse con los productores. El intercambio continuó con más ironías. Le agradezco su pronta respuesta y quedo a disposición. Tenga en encuesta que tengo conocimientos básicos de computación, inglés, sosó, pero siempre predispuesta a aprender. Ah, señora Peña. En la semana le doy la respuesta, señora Peña. El inglés podría sumar, la computación cero. Podría abrir algún ritmo, de los especiales de este año, tipo el nado sincronizado. Nada o nada, pero en aperturas y cerramientos de puertas y ventanas le consigo, con tiempo, 12 cuotas, se interese. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.